Boro. Funciones y deficiencia. El boro es un elemento químico de la tabla periódica que tiene el símbolo B y número atómico 5. Su masa es de 10.811 UMA. Es un elemento metaloide, semiconductor, trivalente que existe abundantemente en el mineral bórax. Hay dos alótropos del boro. El boro amorfo es un polvo marrón, pero el boro metálico es negro. La forma metálica es dura, 9.3 en la escala de Moss. Y es un mal conductor a temperatura ambiente. No se ha encontrado libre en la naturaleza. El boro se absorbe principalmente como ácido bórico o como hidróxido de boro. El boro se encuentra fuertemente absorbido en los constituyentes de las paredes celulares. El transporte a larga distancia está restringido al gilema. Funciones. Su papel es el menos comprendido de los nutrimentos esenciales. No hay evidencias de que forme parte de enzimas o de que tenga efectos de activación o inhibición sobre alguna de ellas. Su función es principalmente extracelular y está relacionada con la formación de lignina y con la diferenciación del gilema en conjunción con las opcinas. Una parte importante del boro total en las plantas está formando complejos en forma de ésteres, cisborato en las paredes celulares. En este caso tenemos que el boro forma parte fundamental de la estructura de la rhamnogalacturanano 2, un componente de la pared celular primaria de las plantas, sirviendo como eslabón de unión entre varios complejos de carbohidratos que forman parte de esta estructura celular. También se menciona que es parte fundamental de la lignina, un compuesto rico en fenoles que funciona como un aislante en el tejido de las células vegetales, tanto en la parte externa como en la parte interna, formando parte también del gilema, este vaso conductor que transporta el agua y nutrientes de la parte de la raíz hasta la parte superior, o sea, las hojas. Parece ser que el boro puede sustituir al calcio en ciertas funciones, o tiene algunas funciones parecidas a este elemento, sobre todo en la regulación de la síntesis y la estabilización de ciertos constituyentes de las paredes celulares e incluso de las membranas plasmáticas. Se ha establecido que el boro juega un papel importante en la elongación celular y también tiene influencia en el proceso de división, probablemente porque su deficiencia inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Se ha observado que la síntesis de uracilos se ve particularmente afectada en la ausencia de boro. El boro parece estar implicado también en la síntesis de las citosininas en la raíz y en su exportación a la parte aérea. El boro está implicado en la generación y viabilidad del pólen, así como en el crecimiento del tubo polínico. Eso, junto con su función en las paredes celulares, nos da unidad en la importancia de este elemento en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Efecto del boro en la absorción y utilización de fósforo La absorción de fósforo se ve enormemente dificultada en las plantas deficientes en boro. Plantas con poco fósforo necesitan más boro que aquellas bien dotadas de este elemento. El boro es esencial en procesos metabólicos donde interviene el fósforo. Por ejemplo, en la síntesis de ácidos nucleicos ARN y ADN, básicos para la síntesis proteica, donde los fosfatos son constituyentes. El papel esencial del boro en la síntesis de ácidos nucleicos ha sido puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo. La actividad de la ATP-ASA, que cataliza el paso del ATP-adenosin trifosfato a ADP-adenosin difosfato, liberando así energía. El boro también regula el metabolismo de los ésteres fosfatados. La deficiencia de boro provoca una acumulación de fosfatos inorgánicos y un descenso en el contenido de fósforo orgánico. Se sintetizan menos fosfolípidos, constituyentes básicos de la membrana celular, lo que explica los desórdenes observados en la organización de la estructura celular. Además, el boro desempeña un importante papel en el desarrollo de las micorrisas, estando plenamente demostrada la importancia de éstas en la asimilación del fósforo. Boro y fijación de nitrógeno. En estas fotografías podemos observar los efectos de este nutriente en la formación de los nódulos, en donde están las bacterias nitrificantes de la familia risobium. La deficiencia de boro inhibe la fijación biológica de nitrógeno. Como pueden ver en el lado izquierdo, tenemos unos nódulos grandes y bastante sanos, en donde estas bacterias hacen su trabajo. Mientras que en una planta deficiente de este elemento, observamos raíces muy delgadas, finitas y apenas se observan nódulos formándose en estas estructuras. Por lo tanto, de esta manera podemos ver el efecto de este nutriente en la nodulación en las plantas leguminosas. El papel del boro en las plantas. Formación y estabilidad estructural de la pared celular. Desarrollo apical del tallo y raíz. Normal desarrollo del tejido reproductivo. Desarrollo de anteras. Crecimiento del tubo polínico. Germinación de polen. Polinización y amarre de frutos. Metabolismo de fenoles. Síntesis de citocininas. Regulación de auxinas. Para el transporte de los azúcares. Y hay que apuntar aquí que este nutriente es inmóvil en la planta. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. El nivel crítico de deficiencia de boro es muy variable, pues va desde 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso seco de hojas en monocotiledonias, hasta 40 a 100 miligramos en zanahoria y betabel. Uno de los efectos más rápidos de su deficiencia de boro es la inhibición o cese del crecimiento, elongación, tanto de las raíces primarias como laterales, dando a la raíz una apariencia arbustiva. El efecto más notable y grave de su deficiencia es la muerte de los ápices de crecimiento, adquiriendo el conjunto de las hojas más jóvenes, un aspecto arrocetado. Las hojas palidecen, se tornan quebradices con puntos necróticos, y pueden engrosarse de 1.5 a 3 veces más de lo normal. Eventualmente, las hojas maduras se pueden enrollar hacia arriba, en forma de cuchara. Los tejidos internos en los tallos de varias especies suelen desintegrarse o decolorarse. La deficiencia de boro es un desorden nutricional bastante extendido en los campos agrícolas. En suelos donde llueve mucho, el boro puede ser lavado. Por otro lado, su disponibilidad puede disminuir con pH alto, particularmente en suelos calcáreos. Su disponibilidad también puede disminuir bajo condiciones de sequía, debido a una disminución en la movilidad del boro por flujo de masas hacia las raíces. Para corregir foliarmente una deficiencia, tan pronto se detecte, se puede aplicar una solución de bórax del 0.1 al 0.3%, de 1 a 3 kilogramos de bórax por cada mil litros de agua. Pero no se aconseja repetir más de dos veces, debido a que el rango de concentración que separa una deficiencia de una toxicidad es muy estrecho. En la imagen podemos observar unos tratamientos que se realizaron en plantas de soya. Como pueden ver, cuando la planta tiene déficit de boro, el crecimiento de las raíces es más pequeño y el sistema radicular es menos abundante con respecto a la planta en donde el nutriente fue aplicado en las condiciones idóneas y en la concentración adecuada. Como pueden ver, el sistema de raíces es más largo y tiene más crecimientos laterales que su contraparte con deficiencia. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad La toxicidad se manifiesta primero por un amarillamiento de los márgenes y puntas de las hojas maduras, que deriva a una necrosis posterior de las mismas. Este es reflejo de la distribución del boro siguiendo la corriente transpiratoria. En un principio se puede confundir una toxicidad de boro con una deficiencia de potasio. La toxicidad de boro es frecuente en zonas áridas y semiáridas, donde el agua de riego puede tener este nutrimento en exceso. Aquí observamos en la imagen unas plantas de maíz en donde se probaron diferentes niveles de boro. Cuando tenemos una menor concentración del nutriente, observamos que el sistema de raíces tiene menor producción de estas laterales. La planta se observa con un crecimiento ligeramente menor al tratamiento donde tenemos suficiente abastecimiento del nutriente. En cambio, el otro se ve con unos tonos de color más vivos y un sistema de raíces un poco más desarrollado. Factores que reducen la disponibilidad de boro en el suelo Elevado pH, absorción, calcio y potasio. Textura arcillosa y absorción silicio-oxígeno. Bajo nivel de materia orgánica. Acidez, lixiviación y suelo arenoso. Aquí en el gráfico pueden observar ustedes el efecto que tiene el pH alcalino o ácido en la disponibilidad de este nutriente para la mayoría de los suelos. Aquí la disponibilidad de los nutrientes para las plantas disminuye en la medida del ancho de las barras. El pH del suelo es un factor clave en el suministro de los nutrientes. Recordando que este valor tiene que estar entre 5.5 a casi 7 en la mayoría de los cultivos. Aquí estamos viendo deficiencias de boro en frutos de pera, brócoli, coliflor y espigas de trigo. Si observamos en el fruto de pera, vemos ahí una coloración pardo café en el interior del fruto una vez cortado. También se ve una zona así un poco hueca. Y podemos observar que la textura cambia mucho con respecto a un fruto que fue proveído de manera suficiente con boro. En el caso del brócoli, observamos que la cabeza de esta verdura tiene tejido necrótico y una ligera necrosis en la estructura de este cultivo. Y cuando vemos el coliflor, vemos aquí que en su tallo, la estructura interna está hueca y ligeramente necrótica. Por lo que deducimos que hubo una mala disposición de nutrientes, sobre todo azúcares, que componen las paredes celulares. Y por último, en el caso de las espigas de trigo, observamos un pobre desarrollo de la espiga. No se forman las anteras. Se ve de un color amarillo ligeramente verde, una clorosis algo extendida en la espiga. Y menos productiva, que es su contraparte, que tiene el nivel adecuado de boro. Si comparamos a otros frutos y vegetales, observaremos síntomas muy parecidos. En manzanas verdes, podemos observar ahí zonas parduzcas, manchas desperdigadas por todo el fruto. En zanahorias, veremos raíces dañadas, partidas, debido a la alta presión que no soportó las células vegetales, debido a la debilidad de la pared. En frutos como estas ciruelas, también vemos que no soportaron la acumulación de los nutrientes, debido a la baja tolerancia mecánica de la pared celular. En frutos como la uva de la vid, observamos una pobre producción, frutos pequeños. Y en el caso del maíz, observamos algunos granos que no se llegaron a completar, o sea, no están completamente formados. Y algunos granos se ven que apenas se pudieron llenar por completo con los azúcares. En otros cultivos, pues vemos síntomas muy similares a los descritos anteriormente. En el caso de las fresas, tenemos estrangulamientos y malformaciones en la fruta. Y en estos rábanos vemos también deformaciones y cicatrices, productos de la mala construcción de la pared celular, que no soportó la acumulación de los fotoasimilados. Por lo tanto, esto rompió el tejido y esto se volvió a cicatrizar y formó estas estructuras. En tomate, pues vemos nosotros una disminución considerable en la producción de frutos. Aquí tenemos también deterioro de la polinización y cuajado en tomates mutantes debido a la inhibición de la translocación del boro. Sí, vemos bastantes daños debido a esta deficiencia. Boro y su función en la polinización y formación de semillas. Papel fundamental del boro en la polinización y formación de estas estructuras. Durante la transición de la fase vegetativa a la fase generativa, la reproductiva, algunos micronutrientes, especialmente el boro, desempeñan funciones específicas en la formación del rendimiento de grano a través de sus efectos positivos en la polinización. Habíamos mencionado en el inicio de la presentación de que el boro es fundamental para la formación del tubo polínico. Entonces, aquí vemos que en algunas situaciones el tubo polínico del maíz no se formó y por lo tanto el polen no pudo llegar ni fertilizar al óvulo y con ello formar la semilla. Sí, la deficiencia de boro en una mazorca. La falta de boro provoca un mal funcionamiento del tubo polínico, lo que resulta en embriones de granos no polinizados. Observamos como granos arrugados. El maíz, pues es muy evidente los daños ocasionados cuando no tenemos un buen control de la fertilización de micronutrientes, sobre todo el boro. En el caso de las mazorcas que tuvieron un adecuado abastecimiento de boro, pues vemos unos granos grandes, brillantes y llenos en las mazorcas. Mientras que las deficientes vemos que hay algunos que inclusive casi no tuvieron semillas en su producción. También vemos síntomas evidentes en la planta de daños en la hoja y enanismo en algunas situaciones. También vemos problemas en el jilote. Cuando vemos el jilote, pues observamos que hay muy poca producción de estos tubos polínicos. Y de las anteras, pues vemos que no es de la calidad adecuada para la producción del polen ni para liberarlo en la planta. El boro es la formación de las estructuras del grano y su llenado. Aquí vemos dos casos. En el boro suficiente, la estructura es completa y llenado completo de este grano. Pero cuando tenemos un boro en cantidad de insuficientes, vemos que el llenado de grano es incompleto o tenemos estructuras incompletas. En este caso, el estigma, como está señalado en la flecha. Efecto del boro en la formación de semilla de chícharo. Como pueden ver ustedes, aquí se ve que de forma muy dramática no se formaron todos los granos de esta vaina de chícharo. Las vainas en donde tuvimos un buen abastecimiento de boro, pues las semillas son grandes y brillantes. Mientras que en el caso de la vaina en donde tuvimos deficiencias, son algunas pequeñas y otras nunca se lograron formar. Boro bajo en uva. En este caso tenemos que los síntomas visibles de deficiencia de boro son clorosis y tejido necrótico en las hojas de este cultivo, la vid. Y si hablamos de los frutos, pues los tenemos de diferentes tamaños, o sea, no hay una uniformidad en ellos. Además de que los racimos no se ven muy repletos. Una deficiencia de boro en uva Thompson sin semillas muestra que se reduce el cuajado de frutos. Menos del 10% de las vallas son de tamaño de forma normal. Esto quiere decir que no cumple con los estándares requeridos por el mercado. Si hablamos de la movilidad de nutrientes en el phloema, pues tenemos a tres grupos o tres velocidades de movimiento de los nutrientes. Es alto para nutrientes como el potasio, magnesio, fósforo, azufre y nitrógeno. Pero si hablamos del movimiento de nutrientes por el phloema, tenemos que en el medio tenemos a elementos como el zinc, cobre, molibdeno, manganeso y hierro, y muy baja al calcio y al boro. Aunque hay que hacer el apunte de que es en la mayoría de las plantas, pero no va a ser el caso de todas. La aplicación foliar de boro mitiga por completo la deficiencia del transporte limitado del mismo. Los elementos inmóviles deben estar en el phloema constantemente o directamente suministrada para mantener el crecimiento. Aquí vemos lo que sucede cuando suprimimos el sorbitol en este cultivo de manzanas. En estas situaciones vemos la diferencia de las aplicaciones de boro en hojas viejas y en hojas jóvenes. En las hojas viejas observamos que estas se desarrollan bien, pero no llega el nutriente a las hojas más jóvenes. Mientras que en las hojas jóvenes vemos que hay un gran crecimiento de estas, pero no se ve uno muy profuso en las hojas viejas. Lo que nos indica la poca movilidad de este nutriente por el phloema. Y por lo tanto, pues la mayoría de los micronutrientes es mejor aplicarlos por la vía foliar. Porque tendremos problemas si lo hacemos en el suelo debido al ph y a la concentración de materia orgánica presente en el suelo. Aquí podemos observar las diferencias de movilidad del boro en la planta. Entonces aquí tenemos que en la parte más vieja tenemos hasta el 100% de este elemento. Mientras que en la parte superior podríamos tener el 15% de materia relativa de boro. Cuando el boro es móvil, esto aumenta hasta un 95%. Pero de esto depende de varios factores ambientales y de transporte de otros nutrientes. Deficiencia de boro en alfalfa. Aquí vemos la comparativa entre unas plantas de alfalfa que tuvieron el suministro adecuado de boro contra otras que lo tuvieron bajo. Y las diferencias son abismales. Mientras que el suministro adecuado de boro muestra plantas turgentes y con una coloración uniforme. Las plantas con bajo suministro de boro presentan clorosis en distintos grados. Sobre todo en la parte más joven. Y un pobre desarrollo en la zona pical de la planta. Lo que nos demuestra que este nutriente es importante para el crecimiento de las mismas. En otros tratamientos vemos que tiene efectos también sobre la floración de esta planta. En donde vemos que aquí en el suministro adecuado ya se están formando las flores. Mientras que en el bajo suministro tenemos también síntomas de clorosis. Y problemas en el crecimiento de los ápices y no se le ve floración todavía. Entonces todo esto nos dice la necesidad de este micronutriente en el desarrollo y reproducción de las plantas. Y con esto damos por terminado esta presentación sobre el boro. Espero haya sido de su agrado y utilidad. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.